...acaba de entrar a la sala de juicios orales, se está disponiendo a leer la resolución, le está pidiendo ayuda también a los efectivos policiales, le acompañan sus otros compañeros a la actuaria judicial, ya que el ambiente está bastante tenso, vamos a intentar escuchar, ya que no hay audio aquí, así que vamos a hacer todo lo posible para escuchar la resolución de la actuaria judicial. Vinieron más efectivos policiales aquí a la sala de juicios orales y se está pidiendo que se guarde silencio para que ella pueda dar a conocer la resolución si es que le liberan o no a Juan Pío Paiva, recordemos que libertad condicional es lo que se va a dar. Vamos a ver, doctor Nissen. Doctor, 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 ¿cuál fue la resolución? No, no leímos todavía, no leímos. Aquí tiene la resolución el doctor La Taza. Doctor La Taza, ¿qué dice la resolución? Hace lugar. Bueno, hace lugar a la libertad de Juan Pío Paiva, ahora sí confirmado, le dan la libertad condicional a Juan Pío Paiva, según nos acaba de confirmar el abogado La Taza. Vamos a ver si... Doctor, ¿no tiene argumentos la resolución? No, no, no vimos todavía el argumento, pero hace lugar a la... Reiteramos entonces, se otorga la libertad a Juan Pío Paiva, entonces él en algunas horas ya debe abandonar la cárcel de Tacumbú luego de estar 10 años, 4 meses en prisión. Aquí vamos a ver si esto se ordena porque realmente se ve mucha impaciencia, mucho odio, mucho dolor por parte de los familiares y víctimas, compañeros. La sala es bastante chica, entonces ahora apagaron la luz, ahora vuelven a prender. La sala es muy chica, entonces nadie puede retirarse porque tampoco se puede salir. La puerta está totalmente colapsada. Vamos a ver qué determinación van a tomar. La sala es muy chica, entonces nadie puede retirarse. A la cárcel de Tacumbú, los familiares y víctimas del ecuabolaños, la resolución ya está dada. La actuaria no pudo leer textualmente los argumentos, no pudo leer ya que se desordenó. Esto ahí está, Arminda Rojas, ella perdió a su hija en 12 años en el ecuabolaños, está discutiendo con los efectivos policiales. Que podemos destruir todo y no hacemos. Nos piden paciencia, 10 años sin dormir. Todos piden a nosotros que nos calmemos. ¿Cómo vamos a calmarnos? Si yo me tengo que llevarme la Navidad, yo me tengo que ir en el cementerio con mi hija de 10 años. En vez de estar disfrutando con mi hija, me saca la Navidad sin nada. Si yo no, mi hija, tengo que perderme estos 10 años. Yo no tengo paz, no tengo paz en mi hija. A partir de ese miserable, me vas a ir a disfrutar de su libertad. Se despierten, esa es por qué, mi hija. Arminda, Arminda, no va nada. Bueno, este es el ánimo en estos momentos de los familiares y víctimas. Luego de conocer oficialmente la resolución, primero extraoficialmente se dio a conocer por el abogado Nissen, quien recibió la información de un colega que filtró la información. Entonces la actuaria, cuando escuchó lo que dijo el abogado Alejandro Nissen, entonces ella decidió ingresar hasta la sala de juicios orales para dar a conocer de forma oficial esta determinación que hace lugar, dice textualmente, hace lugar a la libertad condicional de Juan Pío Paiva. Los argumentos aún no conocemos, pero según nos manifestaron también algunas fuentes, es por, así como había presentado el abogado Juan Rafael, que había cumplido las dos terceras partes de su condena, y que los estudios psicológicos, psiquiátricos y socioambiental determinaron que él está en condiciones de readaptarse a la sociedad. Todavía no están saliendo todas las víctimas aquí. Hay personas también ya de edad que inclusive se están sintiendo mal. Vamos a acercarnos al abogado Alejandro Nissen para saber qué es lo que van a hacer a partir de esta determinación. Juan Pío Paiva, sin embargo, hoy es premiado, como siempre dijimos, con este permiso judicial. Aparte del comportamiento de las dos terceras partes de la condena, doctor, ¿cuál es el otro motivo? El motivo, no, 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 yo no tengo todavía los fundamentos, verdad, del... ¿Pero lo que puedo...? No, 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 solamente la parte resolutiva. El punto primero menciona que hace lugar al incidente de libertad condicional. Contra todo pronóstico y contra lo que dice la ley, no lo que decimos nosotros. No es una cuestión negativa, no es una cuestión de nada, simplemente es una cuestión legal que no se cumple en este caso, verdad. ¿Pero van a apelar? Sí, de lo que vamos a apelar, vamos a apelar porque nos... Le digo, aquí vamos a esperar un poquito de conocer también los fundamentos de la sentencia para ver si esto no merita también una denuncia en el jurado de un juiciamiento. ¿Y por eso fue a apelar o ya no, doctor Níger, Juan Pío Paiva? La principal es el buen comportamiento y haber cumplido las dos terceras partes. Entonces, ustedes estudiaron en la audiencia la vez pasada, creo que hemos sido claros con los informes que hemos presentado. Un señor que ha vuelto durante su condena a delinquir, me refiero a una propiedad que era un patrimonio de los acreedores, que de vuelta enajenó, vendió dolosamente, con una sentencia condenatoria inclusive de abogados que participaron de esa falsificación. Y entonces, es uno más unos dos. Paiva embolsó un millón ochocientos mil dólares y es un instigador de ese hecho punible. Sin embargo, están presos, o sea, están condenados las mulas. ¿Y ahora que están en libertad, qué condiciones tienen? No, no sé, no sé. Solamente he visto el punto uno y me retiré de la mesa, nada más. Nada, doctor Níger, esto ya no se puede más apelar, ¿verdad? Esto ya se queda firme. Es apelable, es apelable. ¿Se pueden apelar ustedes? Vamos a apelar. Vamos a leer los fundamentos, vamos a modificar y vamos a apelar. Bueno, lo que decía el abogado Alejandro Nígeren, que representa aproximadamente 50 familias, dice que no están de acuerdo con la determinación del juez Carlos Hermosilla y que tienen la facultad de apelar esta determinación. Los familiares de a poco se van retirando del lugar, otros decidieron quedarse. Siguen nerviosas aquí en el pasillo. Claro, claro, él tenía que ir a contar, a decir, nadie no nos dijo nada. ¿Quién dijo ahí algo? Nadie. ¿Quién estaba ahí? No estaba nadie. Ella es doña Benicia Astigarraba, quien perdió a cinco de sus familiares durante la tragedia de los coagulaños. Ella ya tiene 78 años, sin embargo, también se une al grupo de los familiares y víctimas viniendo aquí hasta el Palacio de Justicia, se une a ellos a pedir justicia, ya que no están de acuerdo con la determinación que acaba de tomar el juez Carlos Hermosilla. Y ahora se están reuniendo y están planeando ir a Tacumbo, Luis. Señor. Sí, solamente para recordar esto. Él fue condenado a 12 años de prisión y terminó purgando 10 años y unos meses. Sí, a 12 años de prisión y en la parte resolutiva de su condena de 12 años dejaba abierta la posibilidad de que él sea beneficiado con la libertad condicional cuando cumpla más de la mitad de su condena, si es que guarda un buen comportamiento y luego de todos los estudios psicológicos, psiquiátricos, socioambientales y también debe pedir perdón a las víctimas, cosa que hizo el viernes pasado. Se dirigió a las víctimas, pidió perdón y dijo que en la medida de sus posibilidades él estaría rezarciendo a todas las víctimas del Ucobolaño, Luis. Lea, ¿podemos ver la reacción de las familias? ¿Hay más gente allí, más familiares y víctimas de aquella tragedia, Fátima? Sí, aquí vamos a salir del vacío ya que todos salieron. Don Blas, ¿qué van a hacer ahora a partir de esta determinación? El abogado dice que va a apelar. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Claro, claro que no. Este es un circo, como siempre. Imagínate si el presidente del Consejo de la Magistratura dijo Enrique Riera. ¿Qué es lo que más quiere? Este es inútil. Inútil y él es el presidente del Consejo de la Magistratura. No tiene más nada que hacer, don Blas. Oh, tenemos mucho, tranquilo. Hay que organizarse, tranquilo. Ahora no. Ahora no. Ya ve cómo juega con nosotros. Yo ya sabía. Es un güey inútil de mierda. Corrupto, bandido, cablo de morcilla. Don Cristal, ¿quién perdió a su señora esposa y a sus hijos también? En esta tragedia aquí estaba Pancha, doña Pancha, doña Francisca, viuda de Gabaglio. Ella perdió a sus tres nietos y a su hija también. Mi marido. Aquí está la foto. Más mi marido que falta aquí en este lugar porque ya no hay espacio para mí. Y muy pronto yo me voy, Fátima. Yo ya no tengo nada que hacer en este mundo. Tanto, tanta injusticia, tanta maldad. Lo único que pido, que le lleven fuera de nuestro mirar porque la sombra vamos a ser nosotros. Nosotros las madres que podamos, porque hace diez años, cuatro meses que no podemos aguantar ya este dolor. Hoy es el día en que no jugó. Miren cómo nos jugaron. Doña Francisca, entonces, y aquí podemos observar en el pasillo los efectivos policiales que se están disponiendo también para resguardar el orden por si hay algún desborde. De momento no están reaccionando así, digamos, violentamente los familiares. Solo se limitan a expresar lo que sienten, el repudio hacia la resolución de los juez Carlos Hermosilla. Hay inclusive más efectivos policiales que hace algunos minutos. Inclusive los efectivos de seguridad aquí del Palacio de Justicia, también los civiles. Ya se discusieron también a resguardar varios pisos del Palacio de Justicia. Y aquí nuevamente ingresa la señora Betzabe Mesa. Ingresó nuevamente a la sala de juicio. Ella perdió a su esposo durante la tragedia de Luco Bolaños. También está...